Novena a San José, día tercero. El amor de San José al prójimo. Soy el Padre Diego y los voy a acompañar en este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón por haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias. La de no cometer jamás ningún pecado mortal. La de un sincero amor y devoción a Jesús y a María. Y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además, la gracia especial que te pedimos cada uno en este día. Presentemos a San José la necesidad para este día tercero. La lectura breve de hoy está tomada del Evangelio de San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Al entrar le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Con estas palabras, ella se sintió perturbada y se preguntaba qué significaría dicho salud. Y el ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios, y concebirás un hijo. Le darás a luz y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Responsorio breve. José, hijo de David, No dudes en recibir en tu casa a María. José, hijo de David, No dudes en recibir en tu casa a María. Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. No dudes en recibir en tu casa a María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. José, hijo de David, No dudes en recibir en tu casa a María. Meditación para el día tercero. El amor de San José al prójimo. El amor con que amamos a Dios, y el amor con que amamos al prójimo, es un solo amor. Son dos ramas de una misma raíz, porque si al prójimo no le amamos por Dios, y con Dios no le amamos con amor verdadero al prójimo. El amor de San José a Dios, es el mayor que se puede encontrar después de la Virgen María. Su amor al prójimo, por tanto, es también el mayor después del que la Reina del Cielo tiene a sus hijos. Gozo. ¡Oh, qué dichoso este día! ¡Oh, qué dichoso este día en que José, dulce suerte, entre Jesús y María, rinde tributo a la muerte! Tuvo en la tierra su cielo, por un favor nunca visto. Con la Virgen su consuelo, fue vivir sirviendo a Cristo. Ya con Suprema Leticia, los justos lo aclamarán. Lleva la buena noticia hasta el seno de Abraham. Si fue grande la agonía que sufrió en la encarnación, será inmensa alegría que tendrá en resurrección. Quiera Dios que nuestros trances no nos falte su favor, y piadoso nos alcance ver benigno al Redentor. Que en Jesús, José y María, gloria de la humanidad, resplandezca tu armonía, oh indivisa Trinidad. Amén. Oración del Señor. Fieles a la recomendación del Señor, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahora recordemos las palabras del ángel a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado en las perplejidades e incertidumbres que tuvo, dudando sin abandonar a tu Santísima Madre su esposa, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas mucha prudencia y acierto en todos los casos dudosos y angustias de nuestra vida, para que siempre acertemos con tu Santísima Voluntad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.